Un saludo al pueblo de Corzón. Esta es el 9 de diciembre, fecha conmemorativa de Natalicio de Helmín Mahon-Wilson. Un gran político, luchador y activista, no solamente para la justicia en el Corzón y en el Reino, pero también en el Caribe y América Latina. Su legado está determinante para la soberanía y el avance de nuestro pueblo. A pesar de que arranquemos fuera del mundo aquí, ya se quedan vivos, vivos cerca de nosotros y hasta cada día se multiplican para nuestro pueblo. La fecha aquí queda de nuestra memoria como la fecha en la cual la luz, la riva y la montaña ascenden para el sol. Helmín nos agrega vuestro legado y vuestro bandera dignamente para estar tranquilo y nos ha ocupado junto con el pueblo de Corzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!